Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con su clase de idioma Deutsch. Bien, el versículo de esta semana nos habla acerca de lo que son los dos caminos. Entonces, vamos a revisar lo que va a ir haciendo este versículo. Pero antes de ello, quisiera nada más hacerles una invitación. En el canal de la escuela hay un par de videos que tenemos, los voy a mostrar por acá, en los cuales hablamos o profundizamos un poco más respecto de lo que es algo que se conoce como el cuadro del camino ancho y el camino angosto. Que de hecho tiene que ver con el versículo que estamos viendo propiamente, el versículo y la otra semana vamos a ver el siguiente que le acompaña, el que le hace el par. Lo interesante o lo llamativo, digamos, para nuestro caso es que tenemos lo que vendría siendo una referencia a Deutschland, es decir, a lo que vendría siendo la parte de Alemania. Este cuadro, el camino ancho y el camino angosto, si ustedes ven los videos que están acá y van a entender un poco más, pero la autora es precisamente una señora alemana o por lo menos la que tuvo, digamos, la autoría intelectual, porque ella no era dibujante, ni era pintora, ni nada por el estilo, pero sí era muy devota. Entonces, en su mente, o lo menos se narra, verdad, que tuvo un sueño referido a este pasaje y en ese sueño vio, digamos, los dos caminos, tal y como se ilustran aquí en el cuadro y luego contrató a un pintor para que él hiciera lo que ella tenía en mente o lo que había visto en ese sueño. Así que es bastante interesante porque en un principio hay un predicador en inglés que fue el que, yo diría, difundió este cuadro porque él lo usaba como un recurso audiovisual para enseñar el evangelio, pero él lo encontró en lo que era Holanda. Ahí fue donde lo encontró este cuadro y, claro, lo encontró en Dutch, es decir, lo encontró en holandés. Pero, digamos, se enamoró tanto de la pintura esa que se puso a investigar su origen y encontró que su origen era precisamente en Deutschland. Así que es como referencia, pues, a lo que vendría siendo Alemania, verdad, como siempre un referente o un país en el cual, pues, vemos que siempre está destacando por algo, verdad, y en ese caso, pues, ese cuadro es una obra, digamos, intelectualmente procedente de Alemania, aunque también materialmente porque, pues, esta señora se dice que tenía cierto puesto noble, verdad, era, digamos, perteneciente a la nobleza, a la clase pudiente de aquel entonces de Alemania y, pues, igual, verdad, tuvo que haber contratado a un pintor alemán también para él. Por eso, pues, nuestro versículo de esta semana, verdad, estaba referido a Die Engelhochte, Die Engelhochte, hemos dicho que es la puerta estrecha o angosta. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, esta parte, y vamos a ir a el tema que tenemos pendiente. Ya abarcamos varios de los tópicos que están en esta página. Es hora de seguir con el siguiente bloque. Bueno, el de los insectos, al igual que el de los mamíferos, resulta ser un tanto largo y eso que no están incluidos, digamos, la mayor parte de insectos, ¿verdad? Recuerden que, pues, en ese sentido, pues, cuando hablamos ya así propiamente de todas las especies, pues, se vuelve algo complejo, se vuelve algo bastante largo. Vamos a ir viendo aquí, destacando algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, la hormiga, que, pues, no mucho se parecerá al español, al inglés, medio, ¿verdad? Un poco, aunque comienza con A, tal vez se aproxima, pero nada más ahí. Tal vez el sonido, vamos a ver que se parece un poco. La abeja, sí, se parece bastante, o menos en el inglés, vamos a ver que el sonido es bastante similar. Tenemos la, bueno, que parece como el pulgón, ¿verdad? Para nosotros, quizás esto no sea muy conocido, porque nosotros ya decimos la pulga, pero ese es de la familia de las pulgas, nada más es más grande. Ese sí creo que no lo conocemos mucho, para nosotros no es un insecto muy conocido. Este sí, nada más que nosotros le llamamos de otra manera. A ver, por lo menos en España, si les dicen así, mostardón. Creo que nosotros le decimos mostarrón. Hemos cambiado ahí un poco el sonido de eso. Que, claro, es de la misma familia de la mosca, que se parece un poco también al inglés en el caso del tuch. Llegamos a la pulga, que se van a dar cuenta que el sonido es bastante parecido al inglés. La luciérnaga es, de hecho, un nombre compuesto. Así como hemos visto ya otras palabras, que se componen de dos palabras simples, pues el caso de la luciérnaga será similar. El grillo diría yo que es bastante similar al español, parece bastante. Luego tenemos el saltamontes, que a veces se confunde con el grillo, pero recordemos que son dos insectos diferentes. Aquí, aquí creo que vuelve a aparecer así como luciérnaga, pero ya lo vamos a ver acá. De a Johannes Käfer. Vamos a ponerla. Aquí está el escarabajo. Y vamos a llegar quizás hasta aquí, hasta la cucaracha. De ahí vamos a ver el siguiente en el otro blog. Vale. Vamos entonces a nuestra siempre confiable página de lo que vendría siendo Witchinary. Bueno, vamos a ver por acá. La primera, recuerden que es para decir los insectos. Entonces, esa palabra realmente está en plural. Con la terminación en, se hace el plural. La original termina en la T. Entonces, vamos a ir a la original. Siempre en estos casos vemos que la original se trata de transliterar, o la palabra raíz. No así, digamos, la palabra que nos viene a dar la plural. Entonces, esa está bastante fácil. Solo la vamos a pronunciar como insect. Insect. Con la sílaba tónica en la segunda. Ahora, para la que nos corresponde, pues solo van a escuchar que se agrega el N. Insect. Insect. Basta con agregar la N aquí y ya podemos hacer el plural. Entonces, eso es para decir insect, insecto y insecten. Pues es los insectos. Bueno, muy parecido al español y bastante parecido también al inglés. Un poquito la escritura quizás en la que cabe. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, aquí tendríamos la que vendría siendo la hormiga. Es interesante, miren, la transliteración. Ya que tiene ahí algo que creo que no hemos visto en ninguna palabra. Esa es la primera vez que nos va a aparecer. Ya lo habíamos visto que el paréntesis nos indicaba el hecho de que hubiese una consonante o a veces un sonido que iba a ser omitido. Pero en este caso, nótese que el sonido que está acá no es perteneciente a una consonante, sino más bien es un diacrítico. Lo que nos está indicando esta de aquí es que puede haber una pausa. O sea, pueden haber personas que prolonguen el sonido de esta A antes de pasar a la siguiente sílaba. O sea, tenemos tres sílabas. Sería la A, my, sa. Entonces, esto nos está indicando que hay personas que pueden hacer como una A sostenida. Ya que es la sílaba tónica. Algo así como, a, my, sa. A, my, sa. Y otras pueden decirlo de corrido. Simplemente como, a, my, sa. De hecho, los que escuchamos acá, así lo hacen. Entonces, para simplificarnos, yo diría que acá lo que vamos a hacer es quitar esa. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando hay sonidos así, podemos pasarlos por alto, ¿verdad? Y no va a afectar la pronunciación. ¿Qué hay de interesante en la palabra? Bueno, repetimos patrón EI, donde sonamos a AI. Y tendríamos el SHBA al final, en este caso. Con la ZDA, a my, sa. Bueno, esto sería la hormiga. La hormiga. En inglés, pues, sabemos que es la ANT. Pues, eso decía, no se parece realmente mucho a esa sección que comienza con A. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la abeja. Es la vina. Una I larga. ¿Y qué tendríamos acá? Bueno, aquí tenemos algo interesante. EI se convierte en AI. Pero aquí tenemos el E. O sea, es el diptongo al revés. En este diptongo siempre predomina el sonido de una I. La E no suena. Pero, ¿qué más tenemos? Bueno, una SBA al final. Una E que se convierte en SBA. Vina. Vina. En este caso es lo que en inglés se dice la B. Así que debemos tomar en cuenta eso. Aquí hay algo que debemos destacar. La verdad es que el Wichnerly siempre nos da alguna información extra. Y nos está diciendo que si bien es cierto, se utiliza mayormente para referirse a lo que vendría siendo una abeja. Nos dice también que coloquialmente se suele utilizar para indicar que una mujer es atractiva. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen una bota vino. Es como estar diciendo cuando es una mujer atractiva, una mujer sensual. Sería pues algo coloquial. O sea, no es. Es una aplicación aparte del vocablo. No es, digamos, es lo que se acostumbra a utilizarse dentro del argot popular, digamos, en esa manera del Deutsch. Si estuviéramos ante un alemán propiamente formal, digámoslo de esa manera, o académico, pues la expresión ni siquiera la veríamos. Bueno, vamos a la siguiente. Esta es compuesta, miren, viene compuesta de lo que sería blot y de loth. Entonces, de ahí se deriva lo que vendría siendo esta palabra. Y la tenemos como blot, loth. Blot, loth. Esta diría yo que es muy, muy directa. Es de esas palabras que, tal como se leen prácticamente, las pronunciamos, ¿verdad? Así como está escrito. Bueno, aquí tendríamos esta. Vamos a la siguiente. Para que tengamos un chancelcito de practicar al final. Esta va a sonar a... Ere jugular, ¿verdad? La vemos ahí al principio de la palabra. Como aparece esa ere jugular al principio, una e abierta. Otra palabra más que termina con e. Y que la e se convierte en shva. Vakmenza. Vakmenza. Bueno, notasí que esta tiene también varios usos. Miren, no solo la que estamos viendo ahorita, sino que puede tener algo otros usos. Vamos a la siguiente. Esta es la que termina en r. Ya podemos decir, ah, bueno. Ya sabemos que en la r se va a terminar convirtiendo en una a media. Al final. Acá la tendríamos como ufma. Ufma. Entonces vamos a agregarlo acá. Aquí, bueno, esta, quiero ver. Si nos regresamos acá, recordarán que habíamos dicho que habría que tener en cuenta. Quiero ver. Ah, no, no hemos llegado todavía en ese. Ya hemos llegado. Continuamos con esta. Nótese diptongo ie. Ya vimos que pasó con una ie. Que se convertía en una i larga. Y luego una e al final. Bien. Queda como plico. Plico. De hecho, esta en inglés es la mosca. Que suena como the fly en inglés. Flieger. Fly, flieger. Sonidos bastante parecidos. Quizás la palabra cambie un poquito la escritura. Pero diríamos que mantiene esa línea, ¿verdad? De la raíz. Viene seguramente de el germán. Bien, vamos con otra más. Esta se parece también al inglés, ¿verdad? Por lo menos vamos a encontrar una similitud. Nada más que esta es flow. Así, flow. Flow. Y en inglés es la flieger. Que se refiere, pues, a la pool. Flow. Vamos con esta otra. Que decíamos es de las compuestas. Pero esta. Aparte de ser compuesta. Nos aparece con lo que vendría siendo. Miren acá. Las dos palabras bases, ¿verdad? Que nos dan origen a esta. Vamos con la primera parte. Digamos, por un lado acá. Lo que es. Flow. Flow. Boom. Recordemos que la primera parte. Flow. Esa. Flow. Y luego. Boom. Etimológicamente, esta palabra es como. Boom. Que es gusano. Y. 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 Y vendría siendo. Como cuando decimos. Lumbrera. O algo que alumbra. Entonces. Literalmente viene siendo como. El gusano que alumbra. Algo así vendría siendo. Etimológicamente. Y es para la lucierna. Ahí tendríamos entonces la. Yurvón. Bueno. Ahora vamos a. Lo que sería. El. El. El grillo. Si termina en nebra. Ya tenemos esa idea. Eso va a sonar. A una. Ishpah. Al final. Gryla. 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 Esto sería acá. Gryla. Al grillo. Vamos a poner uno más. Aquí está. Nos va a sonar. Verdad. Como hoy. Al principio. De hecho. Es una palabra compuesta. La primer parte es. Hoy. Acá. Hoy. Y luego. Iría. La palabra de. Rekha. Con una. Ishpah. Al final. Hoy. Shreka. Hoy. Shreka. Una. S. H. A. ¿Qué diríamos de esa? Bueno. Que en la primera parte. Por lo menos hasta. Diríamos que sepa la palabra. Así. Miren. H. E. U. Ver. El. Vitrón. U. Que lo pronunciamos como. Hoy. Hoy. Y luego. Esta. Es la. S. H. Que es esta. H. Que está acá. Luego. En este caso. Se mantiene el aire. Fuerte. La. K. La K. Que. Viene de esta. C. Y la K. Y el H. Val. Final. Hoy. Direct. Vamos a. Vamos a ir con uno más. Vamos a ir con uno más. Esta es una. Un nombre alterno o un sinónimo de la. De la que vimos que literalmente es el gusano que alumbra. En este caso se cambia por la primer parte. Que es esta de acá. Y esta sería la segunda. Pero no está digamos la transmiteración. Entonces la vamos a buscar por separado. La primera. Que de hecho este es un nombre. Este es un nombre en sí. Eh. Pero no nos lleva al. Nos lleva a otro. Por acá. Eh. Lleva el nombre. En este caso de. Si. Si. Conocí. Qui. 就可以. Allí. Si. 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 Y si no está agregado en Deutsch, ¿verdad? Aquí está, Johannes. Nada más que aquí, como es Johannes, entonces vamos a tener que cambiar esta por una I corta, ¿verdad? Es lo que se haría acá, Johannes. Y vamos a regresar a la primera. En este caso, vamos a ver, acá está, a otra parte. Y eso tiene dos pronunciaciones. Tiene la pronunciación de kefa, con E abierta, y con yidua, con E cerrada. Kefa. Esta diría que es la que vamos a dejar. Kefa, Johannes Kefa, sería como las dos. Esta, por lo menos esta palabra sí está un poco extraña la parte, digamos, de lo que vendría siendo el origen, ¿verdad? O el análisis etimológico, pero vendría, bueno, Kefa, cabe mencionar que de hecho es la que vamos a ver a continuación. Y aquí ya habríamos adelantado. Esto es el escarabajo. Este es el escarabajo. Así ya puntualmente es el escarabajo. Y hace alusión como el escarabajo de Juan, algo así vendría siendo el nombre alterno de la luciérnaga, el escarabajo de Juan. En este caso, pues, es un nombre alterno, digamos, que se le da a la luciérnaga en Deutsch. Yo diría que es menos común. Es más común escuchar el primero, que son los dientes, el de la Gloibull, que es. Y vamos a terminar con este otro. Esta es la cucaracha, ¿verdad? Vamos a verla acá. Nos va a sonar, no sé cómo es de estas otras que tienen un diacrítico en medio, ¿verdad? Que lo que hace nada más es extender el sonido. Quizás aquí nos va a sonar un poco extraño esto de ca, ca-ca-la-ca. Ca-ca-la-ca. Pareciera como que solo se dicen as, pero no solo son as. No es una a, esa es la del español. Pero esa es la a media. Volvemos a un a del español y terminamos con un ishba. Cualquiera podría pensar, mire, eso suena como que están diciendo ca-ca-la-ca. Sí. Si lo transliteráramos al español, ese sería el nombre. Lo usaríamos con un montón de as. Pero nosotros ya sabemos que no es la misma a. Una cosa es decir ca, otra cosa es decir ca, otra cosa es decir la, y otra cosa es decir ca. Con el ishba, ca-ca-la-ca. Entonces, nótese que hay un cambio en los sonidos. Ca-ca-la-ca. Ca-ca-la-ca. Bueno, esa es, de hecho, la, la paracha. Y pues, es un nombre especial, diría yo, por lo menos en el lado del touch. Bueno, vamos a ubicarlas por acá. Este, decimos entonces que aquí diríamos di, di insecten, di insecten, que serían entonces los insectos. En este caso, diríamos en la primera, amoisel, amoisel, que es para decir la hormiga. Para la segunda, tendríamos bina, bina, que en este caso es la abeja. Luego, tenemos la platlaus, platlaus, que eso, pues se conoce como el pulgón. Y luego, tenemos lo que es la bregnexa, bregnexa, bregnexa. Esta, la bregnexa, es el tábano que quizás no es muy conocido para nosotros. Por lo menos no con ese nombre. Luego, tenemos la dogma, dogma, que en este caso es el moscarrón, dogma. Seguimos con la mosca, que es la plica, plica, plica. En el siguiente, tenemos el blog, blog, que en este caso es la pulga, blog, blog. Llegamos a la siguiente. Loidon, 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 que sería la luciérnaga. La grila, es el grillo. Digrila, diríamos, digrila. Y si la hacíamos problema, sería digrilen. Luego, tenemos la hoidgetha, hoidgetha, que es el santamontes, hoidgetha. El nombre alterno para la luciérnaga, como johannis getha, johannis getha, es decir, es menos común ese nombre que el oidon. La otra sería la getha, que es el escarabajo, getha. Y vamos a cerrar con kakalaka, con jikakalaka, vendría siendo la cucaracha, jikakalaka. Bueno, ahí estaríamos entonces con este bloque de palabras, ¿verdad?, y de significados respecto de lo que vendrían siendo de insecten. Bueno, lo voy a repetir una vez más para que lo puedan escuchar. Tendríamos de insecten, amalza, vina, blablouse, wagnza, dogma, bleiga, lo, oivum, grila, oicheca, johannis getha, 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 kakalaka. Bueno, hay otro bloque más, ¿verdad?, de insecten, pero quizás lo podemos dejar para la clase que viene, ¿verdad?, la clase del día de mañana. Vamos a abordar el otro bloque de los insectos. Y ahí nos quedan así otros animales, ¿verdad?, que están fuera del listado. Ya estamos casi por terminar este tema. Bien, por hoy nos vamos a despedir hasta acá. Vamos a decir, ¡Abtidaksen! ¡Abtidaksen! ¡Abtidaksen!